Hola, youtuber videntes. Me han dicho que no soy muy bueno como conductor, así que hoy voy a hacer un esfuerzo especial. Buenas tardes. Estamos aquí empezando el quinto programa de En Casa con Balbuceando Teatro, en plena primavera cordobesa. Y hoy tenemos una invitada muy especial, una amiga de Balbuceando Teatro, que nos ha permitido jugar con sus textos en el espectáculo Cazcaja. Hoy, desde su casa, pero en nuestra casa, en la casa de Balbuceando Teatro, Laura de Betach, con nosotros. Gracias, Laura, por acercarte. Bueno, Reconquista hoy es una ciudad grande, pero sí, cuando yo era chica, también esta chica Reconquista. Y como en todos los pueblos, cada tanto venía un parque de diversiones, o venía también un circo, que podían llamarse Sardinita. Uno se me acuerdo que se llamaba el Circo de las Latas. Es decir, no tenían rimbombantes nombres en inglés. Entonces, eran muy sencillos. En realidad, a mí, lo que más me gustaba del circo, eran los trapecistas y los, los varones. No es que estoy haciendo diferencia de género, me gustaban los trapecistas. Siempre salía enamorada de algún trapecista. Y me encantaban los zainetes finales. Es decir, a mí me daba bronca cuando me hacían ir a las funciones para chicos, que generalmente eran de las 4 o 5 de la tarde, y que no tenían nada que ver con las funciones para grande, de noche, donde yo iba con mi abuela. Así que a veces iba a las 2 y podía comparar. Y yo a la de chicos no quería ir porque eran, francamente, muy, muy aburridas para mí. Y el cainete era maravilloso. Yo no, era, fue mi primera entrada a algo teatral. Fue lo primero que yo vi siendo muy chica, ¿eh? 5 años. O quizás menos, pero bueno, me encantaban los actores en escena. A Laura la conocemos por todos sus libros, muchísimos libros de literatura infantil y juvenil. Pero también, ella ha recorrido muchos caminos en el teatro y con los títeres. Ahora vamos a ver algunos de esos recorridos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entre los personajes de tus cuentos y tus poemas, aunque ninguno lleve nariz, ¿cuál te parece a vos que es el personaje más payaso y por qué? Bueno, yo creo que personajes payasescos no tengo, pero hay una persona que puede tener ideas o actitudes payasescas, que no llegan a ser de payasos, que no llegan a ser de payaso de nariz, pero que podría ser tomado, digamos, para un espectáculo de payaso. ¿Qué son las ideas que son las ideas? Por ejemplo, mirarse un día en el espejo y sentirse puajas, y mirar todo lo que la rodea y sentir puajas, porque está espuajada. Es decir, ese día se siente puajas, o cuando pierde las cosas, por ejemplo, pierde los anteojos, pero resulta que los anteojos los tiene puestos. Entonces, mientras busca, le molestan los ojos, y toma el colirio, y se pone, pero se pone el colirio sobre los vidrios de los anteojos, y como las gotas caen, ella cree que llueve, y se pone, saca rápido el paraguas, y se pone las botas y el piloto para poder salir en un precioso día de primavera. Yo creo que son situaciones payasescas, pero, claro, hay una especie de marginalidad más de tipo intelectual que otra, ¿no? No, no es la tonta del pueblo. Simplemente es Sidonia. Sidonia es un personaje de Laura de Betach. Ella vive en el campo, rodeada de animales, y le encanta sembrar. Y también le gusta mucho observar aquellas pequeñas cosas a las que las demás personas no le dan importancia. ¿Ya les dije que aparecen muchos libros y muchos cuentos? Eso quiere decir que muchos la han imaginado y la han dibujado. ¿Quieren verlo? El aroma del patio estaba que se caía de chicharras. El barrio entero cabeceaba, y hasta las hojas del cañaveral se arrastraban lánguidas bajo la siesta. Sidonia lavaba los platos en la cocina, mientras Periquito jugaba con trozos de madera sobre el piso fresco. Sidonia lavaba y llenaba el aire de sus piros con detergente. Ay, si hay algo que no me gusta hacer en la vida, es lavar los platos. Ay, ay, todos los días. Ay, tener que hacer esas cosas todos los santos días. Ay, 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 a este mundo hay que hacerlo de nuevo. Periquito hacía y deshacía torres. De pronto, en un pestañeo, en el tiempo que tarda una burbuja en estallar, una mariposa loca entró por la ventana y se metió en picada en la oreja derecha de Sidonia. Y se acabó el mundo. La pobre se agarró la cabeza y giró y giró y giró. Le volaba el pelo, le volaba el delantal y sus gritos llenaron el barrio porque sentía dentro suyo todas las tormentas, todas las demoliciones, todas las guerras de las galaxias que puede desatar una mariposa presa en una oreja. Bueno, y aquí yo me imaginé a Sidonia un poquito respingona, un poquito agitada, un poquito corriendo a las locas en medio del campo. Ahora la voy a estar pintando para vosotros y compartiros este trabajo mientras vosotros también dibujáis. Aquella mañana la tía Sidonia se despertó, corrió al baño a pasarse los dedos mojados sobre los ojos y cuando se miró al espejo, dijo ¡pua! Después se lavó los dientes moviendo mucho el codo así y así y al terminar dijo ¡pua! Cuando se sentó delante de su mate dulce, dijo ¡pua! Y la vaca Mumuñonga, que la estaba mirando por la ventana, comentó mientras rumiaba ¡Qué cosa! La tía Sidonia tiene ¡pua! Está completamente espuajada Y se fue a contárselo al gallito Kikiripum, que entonaba sus kikiriquíes sobre el techo para hacer salir el sol. ¡Qué barbaridad! Dijo el gallito. Una persona espuajada es peor que una persona con hipo. Hay que sacárselo. Esta sería pues mi versión de Sidonia, así es como yo me la he imaginado, en medio de ese campo que le gusta tanto, con sus animales y un poquito agitada y alocada. Cada uno se imagina a Sidonia a su forma, a su manera, así que hay muchas versiones de Sidonia diferentes. Nosotros le hemos pedido a unos amigos que imaginaran y dibujaran su versión de Sidonia. ¡Mis compañeros de Balbuceando Teatro! También imaginaron sus Sidonias. ¡Vamos a verlo! Esta es la Sidonia que yo dibujé. Y esta es mi Sidonia. Esta es mi Sidonia. ¿Y vosotros? ¿Ya os habéis imaginado vuestra Sidonia? ¿Os animáis a dibujarla y a mostrárnosla? Nos encantaría recibir un montón de Sidonias. Nos las podéis mandar a nuestras redes sociales, al Facebook o Instagram de Balbuceando Teatro, o también a nuestro correo, balbuceandoteatro.com. Esperamos recibir muchísimas de ellas. ¡Uy! ¡Algunas ya están llegando! Dicen que el de los escritores es un trabajo solitario. Sin embargo, Laura de Betach en un montón de ocasiones ha participado de equipos de trabajo para proyectos especiales. Y en esos equipos ha habido ilustradores, actores, titiriteros, mimos, editores, otros escritores. En muchos casos han sido solo compañeros de trabajo, pero en muchos otros han sido amigos, amigos de la vida. Entonces, le podemos preguntar a Laura, ¿cómo definiría ella a la amistad? Bueno, sí, yo trabajé siempre, siempre que pude, en distintos tipos de equipos. Generalmente con artistas, donde están músicos, dibujantes, editores, también técnicos, instrumentistas. Y bueno, no hay que olvidarse que en el fondo yo soy docente. Entonces, el docente, yo creo que siempre trabaja en equipo. A veces le sale, a veces no le sale. Yo creo que a mí me salía. Es muy lindo trabajar con otras personas. Y ahí viene esta cosa de que con muchas personas, una termina haciéndose muy amiga. Porque se van apareciendo las afinidades. Yo creo que la amistad es una construcción diaria igual que el amor. Todo lo que sea afecto, es una construcción. Es un lazo afectivo y de empatías y de conocimiento mutuo. Y de respeto y de conservar, saber conservar los lugares y ofrecer al otro el lugar que le corresponde. Para mí todo eso es la amistad. Laura, te queremos. Laura, te queremos. Laura, te queremos. Tengo una foto en la que estás con tu pelo platinado así, Laura, yo en mi casa. Ella tenía pelo largo. Y otra foto donde estás. Nunca tuvo el pelo largo así. Así, hasta acá. Así. Como carré. Así. Así. Y otra foto donde vos estás así con una camisa roja mexicana de esas guatemaltecas con un quiz en la mano. ¿De qué época? ¿De qué época? Siempre con el pelo así. Sí. ¿De qué? proyectos. Paco Jiménez, Nora Saga y Galia Coan. Eduardo Allende y Coqui Duto, representantes actuales del movimiento de la canción infantil latinoamericana y del Caribe, se sumaron a esta grabación. De las sesiones solo hubo un registro casero que desde Balbuceando Teatro hoy rescatamos y compartimos. Si escondido debajo de la cama, un garbanzo se hace el misterioso, es mejor mirarlo desde lejos. ¿Por qué? Porque es un garbanzo peligroso. Si un garbanzo se deja el pelo largo y además es inquieto y es mimoso, es mejor mirarlo desde lejos. ¿Por qué? Si un garbanzo se pone a hacer preguntas y lo cierto se hace más dudoso, es mejor mirarlo desde lejos. ¿Por qué? Si un garbanzo es el sol en miniatura y no cobra interés por luminoso, es mejor mirarlo desde lejos. ¿Por qué? Si un garbanzo no deja que lo coman porque crece, madura y esas cosas, es mejor mirarlo desde lejos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es un garbanzo peligroso. ¿Por qué? Si un garbanzo te mira bien mirado y al mirarte te sabe de memoria, es mejor mirarlo desde lejos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es un garbanzo peligroso. Si un garbanzo no quiere que haya guerra porque el mundo en paz es más hermoso, es mejor mirarlo desde lejos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es un garbanzo peligroso. Si un garbanzo parece en la palmera, pero canta y apunta al mentiroso, es mejor mirarlo desde lejos. ¿Por qué? ¿Por qué? Es un garbanzo peligroso. ¿Por qué? Es un garbanzo peligroso. 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 Amén. Oh, oh, mirá, mirá, están llegando un montón de dibujos de la... Sidonia. Sidonia. De Sidonia, sí. Mirá, Checho, mirá, mirá, Anita, Mariano, mirá, están llegando un montón. ¿Y qué vamos a hacer con...? Ah, ya sé. ¿Qué? Nos vamos a... Compartir. Compartir eso. ¿Cuándo? O sea, ahora estamos compartiendo esto que nos están llegando ahora. En el próximo programa, Mariano, en el próximo programa de diciembre. Bien, entonces, todas las Sidonias que nos lleguen de acá en más, las compartimos en el programa de diciembre. Sí, y... Ah, y ya sé, para que podamos hacer el programa de diciembre, que la gente ponga en el DNI... No. En el JPG. No, no, no. En el DOC. No, no. No, no, cándida, es CBU. Ah. CBU. Eso. En el CBU... Claro. Tienen que colaborar los que puedan. Colaboren todos los que puedan y todos los que quieran para que nosotros podamos hacer el programa número seis. Seis. Genial. 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 Si un garbanzo es el sol en miniatura, si un garbanzo no quiere que haya guerra, si un garbanzo no deja que lo coman, si un garbanzo no deja que lo coman. Si un garbanzo parece en la palmeda y no cobra interés por luminoso, pero canta y apunta al mentiroso. Y además es inquieto y es mimoso, porque crece madura y esas cosas, es mejor mirarlo desde lejos. Es mejor, es mejor mirarlo desde lejos, es mejor, es mejor mirarlo desde lejos, porque es un garbanzo peligroso. Peligroso, 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 es un garbanzo peligroso. Peligroso, peligroso, peligroso.